Sepan ustedes que estos vídeos son posibles gracias a vuestras suscripciones en Twitch. Si te gusta mi contenido y quieres apoyarme, te recuerdo que puedes suscribirte de forma totalmente gratuita vinculando tu cuenta de Amazon Prime con Twitch. Enlaces en la descripción. Muchas gracias por vuestro apoyo. Que voy, 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 voy. Vamos a empezar productos de Carrefour nuevos, crema de anacardo, es la primera crema de anacardo que pruebo y crema de almendra, creo que tampoco la he probado nunca, ¿vale? Vamos a empezar por la de almendra, ¿vale? Que es como más, entre comillas, normal. La de anacardo me da mucha curiosidad y la vamos a dejar para después. Pues crema de almendra 100% de la gama Sensations de Carrefour con un Nutri-Score A bien hermoso que bueno, creo que aquí no hay discusión de que es un alimento saludable, ¿vale? Aquí tiene unos claims que son importantes, ¿vale? Aparte del sin gluten es el muy bajo contenido de sal y fuente de proteínas, ¿vale? Que ahora lo vamos a analizar porque estos están regulados legalmente y son claims que tienen que cumplirse de hecho se cumplen bajo una serie de premisas y de cantidades. Para que veamos aquí un poquito el contenido calórico, pues obviamente por el tipo de producto que es a base de frutos secos tiene una carga calórica importante, ¿no? Son 581 kilocalorías, ¿vale? Si no me falla la visión, que desde aquí sea un poco regular. Y bueno, pues tiene el contenido típico de los frutos secos, ¿no? Con grasas elevadas, pero las saturadas no. También un poquito de hidratos, proteínas y fibra, ¿no? Bueno, más de la mitad, 51 gramos son grasas, lógicamente. Grasas típicas de los frutos secos, hidratos 6,2, fibra 12, bastante de fibra y proteína 18, un contenido bastante importante. Esos son los dos últimos, proteína 18 gramos y sal 0,07, los que se nos remarcan aquí en verde. Y vamos a irnos aquí un segundito. El reglamento 1924 de 2006, que es el que nos habla, pues, de declaraciones nutricionales y propiedades saludables de los alimentos. Entonces aquí, si nos vamos casi al final, a los anexos, ¿vale? Tenemos aquí el anexo, que son las declaraciones nutricionales y condiciones que se les aplican. Vamos a ver el muy bajo contenido en sal. Este claim, que está regulado legalmente, insisto, muy bajo contenido en sal. Solamente podrá declararse que un alimento posee un contenido muy bajo de sodio-sal. Cuando el producto no tiene más de 0,04 de sodio. O el equivalente de sal por 100 gramos o 100 mililitros. Tienen 0,07, lo que pasa que no me acuerdo cómo se hacía el equivalente de sal. Sal es igual a sodio en gramos por 2,5. Ah, vale, pues es entre 2,5, entonces, ¿no? Va a salir bastante menos de lo que dice el reglamento, ¿no? 0,07 entre 2,5 sería la conversión y nos sale unos 0,028. Este claim de muy bajo, pues, se puede efectuar, ¿no? Aquí la faena es que nos podría haber dicho directamente en el reglamento cuánto equivale esto de sodio a sal. Pero bueno, aquí han dicho el valor equivalente de sal para que nos calentemos la cabeza. Y luego tenemos el fuente de proteína. La proteína solamente podrá declararse que un alimento es fuente de proteína, así como una declaración similar, si las proteínas se aportan como mínimo el 12%. Y aquí, como hemos visto antes, las proteínas están en un 18 gramos, con lo cual se cumple perfectamente. Para que veáis que no todo lo que hay en el etiquetado a veces en marketing, que siempre que hay algún claim que está mal, pues, obviamente, lo resaltamos y lo criticamos. Pero hay algunos también, que más allá de su utilidad, debemos saber que están regulados legalmente, ¿vale? Si giramos un poquito, un poquito, un poquito, vamos a encontrar ingredientes, pero aquí no hay mucho que ver. Almenda tostada. Y ya está. Te habla de que puede contener algunas trazas y luego, pues, lo típico, ¿no? De que se puede separar el aceite, la parte grasa y demás. Que es totalmente normal, porque habrá gente que a lo mejor este producto no lo consume habitualmente. Y que dé esos cambios de fases de la parte grasa y, bueno, puede decir, oye, esto se ha puesto malo. Pero no. Vamos a probarlo. Me he caído un rato. Vale. Ostras, está bastante líquido. Será por lo que hemos comentado. La fase grasa se va hacia arriba. Vamos a mezclarlo. Sí, yo creo que esto obedece simplemente a que está sin mezclar. Huele a almendra, efectivamente. Confirmo que es de almendra, que la gente de Carrefour no se ha equivocado con la materia prima. Hay que estar rápido, hay que estar raudo, dándole vuelta, porque si no se cae, ¿eh? Se cae. Ay, 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 que voy. Voy, 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 voy. Ostras, qué buen efecto. ¡Uh! Qué locura. Está buenísimo. Me ha sorprendido porque está más dulce de lo que quería. Pensaba que iba a estar menos dulce, la verdad. Así que, bueno, una experiencia bastante satisfactoria. Bueno, no hemos comentado la duración. Porque, verdad, no ha hecho un post porque imagino que no hace falta que lleguen vacíos realmente, porque estos productos ya aguantan bastante. O sea, pensad que es pura grasa. Lo que hay que llevar cuidado con estos productos, porque llevan muchísima grasa, es que no le dé mucho la luz, porque eso es lo que hace que se oxide. Que los ácidos grasos se oxiden y se enrancien y salgan sabores reguleros y tal. Pero, como tal, el producto aguanta muchísimo porque los frutos secos, ya sabéis que, como su propio nombre indica, están secos y no tienen un contenido en agua muy alto. Lo cual dificulta, impide que los patógenos y que los microorganismos alterantes en general se desarrollen. Por lo tanto, duran muchísimo. Un añito de fecha de consumo preferente. Hay mucha diferencia nutricional entre el de almendra y la de anacardos. Pues lo vamos a comparar ahora. Vamos a ver el de anacardo. Los claims son los mismos. El de muy bajo contenido en sal y fuente de proteínas, que ya lo hemos enseñado antes. Muy bajo contenido en sal, el sin gluten, el fuente de proteínas. Aquí tenemos la parte nutricional, que ahora me la voy a llevar y la voy a leer porque es que de aquí no la veo bien. Vale, los ingredientes, anacardo y tostado. Simplemente, tema de trazas y lo de que puede cambiar el aspecto visual, ¿vale? Vamos a analizar el nutricional. De primera, es algo que sorprende bastante, es la diferencia energética. El de anacardo tiene 642 calorías por 100 gramos, mientras que el de almendra tenía 581. El de anacardos tiene 53 de grasas, un pelín más que el de almendra, que tenía 51. Y aquí es donde está la de principal diferencia. Hidratos de carbono, 19. Tiene el de anacardo y 6,2 tiene el de almendra. La verdad que entiendo que la composición del fruto seco. Bueno, el anacardo, no sé si sabéis que estos que ponen el anacardo al natural, tiene un tostado siempre. O sea, no se puede consumir crudo porque sería tóxico. Entonces, ahí tenemos que el de anacardo, que es el que vamos a probar ahora, tiene 2,7 de fibra alimentaria y el de almendra tiene 12. Proteína, eso sí, también va petado. El anacardo, 21 gramos, o sea, más todavía que el de almendra, que tenía 18. Por eso tiene y luce bien ese fuente de proteínas. Y luego de sal, tiene un 0,02 menos todavía, que es al final la sal. No lleva nada añadido, es la propia natural del fruto seco. Las dos también, no lo hemos dicho, pero son bastante top en magnesio, 270 miligramos. Y poco más que añadir, la verdad que, a ver, nutricionalmente, gente, como podéis imaginar, los dos son productos saludables. Son cremas calóricas, bastante calóricas, pero obviamente son saludables. Las movidas cuales, que en principio, pues obviamente son bastante saciantes. Todo bien, frutos secos guay del Paraguay, todo saludable. Pero obviamente, si te comes esto entero, pues te vas a poner hecho un oso, ¿no? Pero obviamente no es el consumo habitual, ni debería serlo. Por eso, si utilizamos estos productos para sustituir dulces, y luego nos seguimos hinchando a dulces de estos caseros de repostería, los usamos como si fueran Nutella, Nocilla, y abusamos de ellos, pues obviamente también pueden ser un problema. Pero, a priori, no. Es decir, son saludables, con una inclusión bastante recomendada en una dieta habitual. Lo que más interesante veo yo, contenido en proteínas alto, y aquí proteínas y fibra que te dan una saciedad brutal. Y dicho de ese apunte nutricional, que está muy bien, vamos a proceder a probar el de anacardo. Esto no tiene vacío. Vamos a proceder. Este, a priori, se ve más espeso. Yo me recuerdo un poco esto a algún producto de bricolaje de tipo masilla. Parece un poco de mejunje de este Art Attack. Voy para allá. Bastante top. Si es que esto no puede estar malo. Es imposible que las cremas de frutos secos estén malas. Curiosamente, menos dulce que la almendra. Yo pensaba que la almendra, no sé por qué iba a estar menos dulce. Sigue siendo dulce, que esto es una cosa curiosa. La gente que tiene el paladar menos refinado, o sea que consume mucho azúcar añadido y todo este rollo. Ya sabéis que cuesta luego distinguir el sabor dulce natural de los alimentos. Pasa con la fruta, pasa con los frutos secos. Los frutos secos en realidad están dulces. Aquí, cuando está desprovista un poco de esa matriz y está ya triturado, se aprecia más en crema. Cuando tenemos que masticar y tal, quizás es más complicado, pero están dulces realmente. Esta carta no tenía mucho misterio. De que me iba a gustar, sabía que me iba a gustar. Era simplemente por analizarlos, ver un poco la parte de etiquetado, que es muy sencillita. No tiene ningún misterio, ninguna cosa rara. Bueno, perdóname. Ojo, ¿cómo que no tiene una cosa rara? El Nutri-Score tiene una C del Anacardo. No me había dado cuenta. Tiene una C, está en amarillo. Pues aquí tenemos un nuevo error de Nutri-Score, porque la de cacahuete y la de almeria tienen una A verde bien hermosa, pero la de Anacardo, tío, tiene una C. Lo veis en amarillo. Entiendo que por el excesivo valor calórico, porque el resto de parámetros lo que penalizaba el Nutri-Score era grasas saturadas, sal, azúcar añadido. Y las calorías. Debe ser por las calorías, porque es verdad que ya bastantes más. 642. Son muchas. Aún así, pero vienen del alimento natural. O sea, no lleva nada añadido. Pero para que lo tengáis en cuenta, pues un nuevo error de Nutri-Score, donde un producto saludable sale mal parado. Esto la verdad que me ha sorprendido. Entiendo que seguramente se pase los límites por muy poquito. O bueno, si está en la FSD, va a ser por bastante. Salvo que hay algo que se me olvida ahora de Nutri-Score, lo atribuiría casi 100% al tema de las calorías. O sea, no hay mucho más que rascar aquí. Como decía, me parecía curioso enseñaros el etiquetado. Sabía que me iba a encantar, que iba a estar bueno. Saben mucho al fruto seco que deben saber. No saben a nada raro. Y bueno, bastante guay. Espero que os haya molado un poco así el análisis del etiquetado.